buenos días mi gente le habla labor y cual saludos esperamos que se encuentren bien estos son los esmasos de para este domingo 7 26 vamos a recibir dos hermanos ya va subiendo pg replon ok vamos a lo que vamos es más 111 y en más o cedo voy a tratar de hacer el vídeo completo para salir de esto porque tengo cosas que hacer ok cuando llegue a la tarde les tiro a tal y le tiro a queima porque tengo cosas que hacer ok un dólar con la compra de un tylenol espira 813 de otros 50 con la compra de dos tylenol ok es clave travesizes un dólar con la compra en y children motry un dólar con la compra de un benguey o producto motry pia dentro de esos con la compra de dos miren estos son los cupones que vamos a para el benguey un dólar cincuenta o en nbc de otro resort con la compra de tres productos de fresh a neos spring open a drink o bandage este también lo podemos usar para transacción de la rai a y también de la cbs ok un dólar o en y benadry children benadryl un dólar o en y listerine un dólar o en y listerine flos o floser un dólar o en y listerine smart rings espira 9 20 un dólar o en y clean and clear espira 9 20 donde eso fue en en y tu producto neutrogena pero a cupones del bj 350 con los wipey y tres dólares o en en y natural make club ok un dólar o en en y tulans cartoon cookies que son estas que están aquí acuérdense que los cupones son por área y por región todos estos son en y red blonde luxury color si el borde cream le voy a dar duro este cupón todo eso fue un en y tul espira 9 6 4 dólares o phone en y chic me han rey un dólar o refil nueve seis dos dólares o phone en y chic woman espira 9 6 y el cupón más esperado por todo el mundo cuatro dólares o phone en y chic disposible razor un dólar cincuenta on any to carefree liner un dólar off on any platex sport tampon un dólar off on any gentle light tampon y el cupón más querido por todo el mundo tres tres dólares o con la compra de dos on any stay free un dólar cincuenta on any to wet one fifty count and twenty count totales of on any ky cuatro dólares of on any ky love cincuenta centavos o o en any one heart up un dólar que la compra de dos un dolar cincuenta con la compra de dos productos de apple and eve organic quince and Remember & do a la compra de dos un dólar con la compra de dos los de las vitaminas todo eso con la compra de 24 de los ojos con la compra de uno un dólar con la compra de 3 en la cluna pouch product un dólar con la compra de 1 un dólar con la compra de 1 anunció que esto 50 centavos con la compra de 1 50 centavos con la compra de 1 y 50 centavos con la compra de 1 son productos para las que hacen a bizcochitos y decoraciones y los cupones de la burger king estos fueron los más que a mí me gustaron porque los nenes yo lo llevo mucho el verde aquí ok lo prefiero aquí estamos esto es un buen deal tiene más que yo uso para los nenes ok les voy a enseñar el es más el número 2 ok vamos para que vean el es más el número 2 que es back to school ahí lo dice back to school son productos para las que van a comprar cosas de escuela 55 centavos son en y pen pack excluido en one silence un dólar con la compra de any paper may enjoy to in one 55 centavos on any paper paper may mecanic pencil lo he visto en el dólar 3 75 centavos on any sharpie permanent to count or higher under off on any to sharpie clear view product to count or higher under off on any expo dry eraser market under off on any one mr sketch under off on any uniball 55 centavos on any one un dólar con any two un dólar con any three 150 on any one un dólar con anyone ok un dólar con any two un dólar con any two cinco dólares off on any one un buyer ultra omega to count to remarkable to them or meine whole uneoise and seven money one anti âr to�� Horn any one une 325 centavos on any one które soft on any one de abajo en la letras no ese apok en y mirala 10 caso 14 1 dólar con any oneυχar口 on any one no sólo un Surprisingly one y si todo eso fue合 Un dólar off Un dólar off Un dólar off $2 off on any one $1 off on any two para los niños $1 off on any two $1 off on any two en los cepillos dentales este es en la pasta y este es en el jugador buscar $1 off le voy a comprar esto que al chiquito mío le gusta el Sponbush $2 off on any one no se que es un producto nuevo $4 off on any $2 off on any $5 off on any hydro y $2 off con la compra de dos anuncios en tena $2 off on any two Anna Hammer Power Pack Laundry Detergent $1 off on any tena product expira agosto 26 agosto 23 anuncios anuncios no yo no tengo esto aquí y el cupón más querido que la gente está esperando $2 off con la compra de dos bolsas de Kibel & Byte ok y ya y esto es todo para esta semana para el SmartSource ok esto es todo para esta semana para el SmartSource ya hice el SmartSource 1 y el SmartSource 2 tan pronto venga ahorita la tarde les tiro a K-Mart y a Target ok tengo que salir tengo que irme ok esto es todo cortesía de labor y cualquier pasión bonita de una vez a esta tarde gracias acuérdense que los cupones son por área y por región yo no tengo nada que ver con los cupones simplemente les enseño lo que a mí me va a llegar en mi área gracias lindo día saludos